Nosotros no vinimos por la situación que estaba pasando en el país, no hay alimento, no hay comida, no hay seguridad, no hay nada. Y el trabajo que yo tenía allá no me daba para el sustento de mi familia. El papel de Akinura básicamente fue reestructurar el abrigo, apoyar el municipio y el estado en esa respuesta de la interiorización, con la activación de una cocina industrial, compra de inmobiles, organización y apoyo técnico. Manaus es una ciudad estratégica. Sabemos que muchos solicitantes de refugio y refugiados acestan a la ciudad diariamente. Estructuras como estas garantizan que a gente consiga responder a las necesidades básicas de estas personas. Que estas familias, estas crianças, estos adolescentes e idosos puedan tener un lugar seguro en el cual comenzar su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!